en esta noche. Amén. Vamos en esta hora a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora en la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y él me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré a lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me temen y ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que los que confían en príncipe. Todas las naciones me rodearán, más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Más me rodearon y me asedieron, ¿verdad? Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como ovejas y se enaltecieron como fuego de espina. Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Vamos a dejarlo en esta noche aquí, Gloria al Señor. Así que te invito tú en tu casa, donde quiera que estés ahora acompañando. Esto es un cultazo en esta noche de Jueves de Fuego. Y te invito en esta hora que te unas con nosotros en este clamor, dándole gracias a Dios por esta hora. Ya está el número que respira vida. No sé que lo puedas apuntar por aquí. Salga ya en la pantalla. El número que respira vida en esta hora. 787-654-7300. 787-654-7300 en la noche de hoy. Ese es el número que respira vida en esta hora. Tú, amigo, que me estás escuchando, hermano, que estás allá a la distancia, tú confinado, que estás en esta hora en la institución carcelaria, te invito en esta hora que nos acompañes, ¿verdad? En esta hora porque hay palabras de Dios para ti. Fortalece en esta hora. Si no importa la condición que tú estés, no importa ahora mismo donde te encuentres, te pido en esta hora, ¿verdad? Que escuches el clamor y que escuches en esta hora porque Dios quiere hablar contigo en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos la gloria y la honra por este privilegio que nos concede en la noche de hoy de poder invocar y glorificar su nombre. Señor, ahora, Padre, le pedimos que usted tome el control y dominio de este culto, Señor, de Jueves de Fuego. Le pedimos que a la distancia, Señor, a donde cada hogar, cada amigo, cada hermano, en esta hora que nos está escuchando, Padre, le pedimos que usted ponga su mano especial, Señor, en este día y le dé la fortaleza y la fuerza. Señor, usted escucha el clamor de aquellos que en esta hora, Señor, están siendo atacados, están pasando por pruebas, están pasando por diferentes circunstancias, pero hoy necesitan de ti. Padre, yo te pido en esta noche, Dios mío, Señor, que tú vayas a la distancia y viajes, Señor, a través de las ondas etéreas, cibernéticas, radiales, televisivas, en esta hora, Padre. Señor, y llega a cada confín en esta hora, Dios mío, Señor, donde necesitan aún más allá de la distancia, Padre. Te pido en esta noche que pongas tu mano, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que tomes el control y dominio, Señor, de este culto, Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Señor, Padre Santo, que no sea un jueves más. Señor, alusión al nombre, un jueves de fuego, no sea un jueves más, sino que tu presencia, Dios mío, a través de las ondas, se profunde en esta noche, Dios mío, y usted se glorifique, Señor, en esta hora. Padre, estamos en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria, gloria al Señor. Así que en esta hora, le pedimos a los jóvenes, ¿verdad?, de la agrupación que va a estar con nosotros, en esta hora, ¿verdad?, y ellos mismos se presentan y están con nosotros hoy, ¿verdad?, que hoy vamos a adorar al Señor en esta hora, ¿verdad?, con las alabanzas y luego la palabra del Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, que bueno, que bueno, a todos los radio oyentes de aquí de Faro de Santidad, Dios les bendiga, estamos bien contentos, bien gozosos de estar en este lugar, gracias por la invitación, sabemos que hoy es una noche donde Dios se va a glorificar de manera especial, saludamos a todas las personas que nos están escuchando alrededor de la isla y por la televisión, incluso por las aplicaciones, ¿verdad?, de acá de Faro de Santidad, AM y FM. Y respondemos al nombre de Junior Sánchez, conmigo me acompaña mi hermana, mi amada hermana. David Sánchez, Dios les bendiga. Así que, amado, yo sé que hoy es una noche de bendición para toda la juventud de Puerto Rico, para toda la gente que hoy tiene la necesidad de escuchar la voz de Dios, amado, toda la gente que tiene la necesidad de escuchar la voz de Dios, sabemos que esto es una noche en donde Dios va a ministrar la vida, Dios va a ministrar la vida. Yo quiero cantar esta alabanza, esta alabanza, ¿verdad?, ya lleva un tiempo, el Señor nos las dio, nos las entregó, y en estos días, pues el Señor nos dio la oportunidad de grabarla con Josie Concepción y este domingo pasado la lanzamos y yo sé que va a ministrar la vida de todas las personas que la van a escuchar, así que yo quiero que usted me acompañe, me acompañe ahí donde usted está escuchando y me acompañe y sabemos que será de bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Jesús. Dice así. Cuando menos lo esperaba, cuando menos imaginé, cuando menos te buscaba, me volviste a tocar, yo cuando menos te adoraba, cuando menos me arrodillé, cuando menos te clamaba, me volviste a llenar, y tú me vuelves a tocar, tú me vuelves a llenar, y tú me vuelves a tocar, y tú me vuelves a llenar, y tú me vuelves a llenar, y tú me vuelves a llenar, y tú me vuelves a tocar, Señor, cuando menos lo esperaba, cuando menos imaginé, cuando menos te buscaba, me volviste a tocar. Yo cuando menos te adoraba, cuando menos me arrodillé, cuando menos te clamaba, me volviste a llenar. Y tú me vuelves a tocar, y tú me vuelves a llenar, Señor. Él me va regenerando, cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando, me está llenando. Él me va regenerando, cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando. Me está llenando, me está tocando, me está llenando. Me está tocando, me está llenando, me está tocando, me está llenando. Señor, y tú me vuelves a tocar, y tú me vuelves a llenar. Y tú me vuelves a tocar, Señor. Él me va regenerando, cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando, me está llenando. Él me va regenerando, cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando, me está llenando. Él me va regenerando, cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando, me está llenando. Él me va regenerando, cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando. Y tú me vuelves a tocar, y tú me vuelves a llenar, y tú me vuelves a llenar, cuando yo no era digno. Y tú me vuelves a llenar, y tú me vuelves a llenar, cuando menos yo lo esperaba, aleluya. Cuando habrá gente aquí, alma mía, adora a Dios, que hoy nos está escuchando. Y a lo mejor Dios se apareció en el momento en que tú tenías el cigarrillo en la mano. A lo mejor Dios se apareció en el momento en que tú tenías, alma mía, la botella de alcohol en la mano. Cuando tú pensabas que estabas en el peor menosprecio, cuando a lo mejor no servías para nada. Ahí es donde Dios se acerca, Dios se acerca. Hay alguien que tiene que entender, aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, aquella mujer estaba en la peor condición. Y Dios le dice, estoy buscando verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu, y en verdad, aquella mujer en su peor condición, Dios la estaba invitando a que adorara, que adorara. La condición en la que tú estás ahora, amado, es la garantía correcta para que Dios se acerque. Es la garantía correcta para que Dios te toque. Es la garantía correcta para que Dios te llene. La condición en la que tú estás hoy no es para limitar a Dios, es para que Dios sane, es para que Dios liberte, es para que Dios haga algo, es para que Dios haga milagro. Aleluya, 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 aleluya. Y tú me vuelves a tocar. Y tú me vuelves a llenar. Y tú me vuelves a tocar. Y tú me vuelves a llenar. Y tú me vuelves a tocar. Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Señor Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Me está tocando, me está llenando Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Aleluya Si tú quieres sentir Algo sobrenatural Adórale, adórale, adórale Adórale Si tú quieres sentir Allá en tu casa levanta tus manos Algo sobrenatural Ahí en tu casa Adórale 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 Adórale, 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 adórale Si estás con alguien a tu lado, dígaselo, dígaselo Si tú quieres sentir algo sobrenatural Adórale, 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 adórale Si tú quieres sentir algo sobrenatural Adórale, 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 adórale Adórale, 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 adórale Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Solo tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Señor Él me va Regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Si tú estás ahí en tu casa, en tu carro A lo mejor estés en una celda En algún lugar en donde tú estés Es el lugar correcto Es la atmósfera correcta para que Dios se acerque, amado Definitivamente, definitivamente Dios como nos ama No pretende dejarnos iguales La intención de Dios De acercarse a una persona De acercarse a una creación Alma mía adora a Dios Creación perfecta para Él Diseñado por Él Alma mía adora a Dios Es para simplemente que nosotros Podamos alcanzar la gloria eterna Que Él tiene preparada para nosotros No es la condición en la que tú estás Es la condición en la que Él te va a poner Hay propósito para todas aquellas personas Que deciden acercarse a Dios Hay propósito Siempre hay una puerta abierta Aleluya Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes Hoy lo que tú estás viendo Hoy no se compara, amado Con lo que Dios tiene más adelante Hay alguien que pueda decir amén a eso Ahí en el carro, en el hogar Alma mía donde nos estén escuchando Dí amén a esto Dios no quiere dejarte igual Porque Él tiene preparado algo mayor Algo mayor, algo mayor Qué lindo, qué lindo Quiero cantar esta segunda alabanza Gloria en nombre de Jesús Esta alabanza todavía no ha salido Y es parte de una experiencia Gloria a Jesús en la Biblia Donde la Biblia dice En el libro de Samuel de una mujer llamada Ana Que ella de repente estaba viviendo un proceso difícil Escuche bien Viviendo un proceso difícil en el cual Ella está pasando por una esterilidad Y yo meditando en esta palabra La Biblia dice que Le irritaba estar en esta condición Le irritaba el no poder producir algo Para el cano Alma mía adora a Dios Y hay momentos en donde nosotros nos encontramos En que estamos locos por dar fruto Con un desespero por dar fruto Aceptamos a Cristo, aleluya Nos acercamos a Él Nos convertimos a Él Y estamos locos por dar fruto Alma mía adora a Dios Pero hay momentos en donde nos sentimos estancados Y estamos orando Estamos vigilando Estamos ayunando Pero no estamos dando fruto Y Ana se sentía Una mujer menospreciada Porque se burlaban de ella Porque todas las mujeres en aquel lugar Podían producir Todas las mujeres en aquel lugar Podían dar a luz un hijo Podían dar a luz una promesa Que a lo mejor Dios le había hecho Alma mía adora Y ella estaba pasando un momento difícil La Biblia dice que ella fue en oración Y le presentó esta queja al Señor Y le dijo Bueno Tú me prometiste un hijo Tú me prometiste algo a mí Esto me irrita Hace que yo llore Pero esta esterilidad Te la voy a entregar Y tú vas a hacer conmigo Lo que tú desees Te entrego mi vientre Te entrego mi vientre Hoy, 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 hoy Escúchame bien mujer Que no puedes dar a luz Escúchame bien hombre Que estás buscando la manera De darle frutos al Señor Alma mía adora a Dios Hoy es el momento De entregarle tu esterilidad espiritual Al Señor En el altar En el altar En el altar Hace falta que volvamos al altar Que volvamos a alguien Que pueda decir amén a eso Que volvamos Al altar de Dios Yo quiero que usted escuche Esta letra Rápidamente dice Me irrita Y lo que hago Es llorar Mi vientre Nada puede Producir Que lindo Mi esterilidad Te la voy a entregar ¿Dónde? Hay que volver al altar Amado Me irrita Y lo que hago Es llorar Mi vientre Nada puede Producir Escúchame bien Mi esterilidad Mi esterilidad Se la voy a entregar En el altar En el altar Un consejo Todo llega esta noche Y vuelve al altar 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 Vuelve al altar Escuche bien Escuche bien Nuevamente Dice Me irrita y lo que hago es llorar Y mi vientre nada puede producir Mi esterilidad te la voy a entregar ¿Dónde, dónde? Y en el altar Entrégasela a Dios Y en el altar Y vuelve al altar Y vuelve al altar Y vuelve al altar Dígaselo, dígaselo Y vuelve al altar Y vuelve al altar Algo sucede en el altar, escucha bien Algo sucede en el altar, dice Esta es la gloria que hace que Y yo no vuelva hacia atrás Esta es la gloria que hace que Y yo te pueda adorar Esta es la gloria que hace que Y yo no vuelva hacia atrás Con la mano arriba Esta es la gloria que hace que Y yo te pueda adorar 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 La gloria, la gloria Y yo te pueda adorar Y yo te pueda adorar Algo sucede cuando volvemos al altar, amados Aleluya Esta es la gloria que hace que Esta es la gloria que hace que Y yo no vuelva hacia atrás Esta es la gloria que hace que Esta es la gloria que hace que Y yo te pueda adorar Y vuelve al altar Y vuelve al altar Vuelve al altar Vuelve al altar Y vuelve al altar Y vuelve al altar Y vuelve al altar Algo yo estoy sintiendo Yo estoy sintiendo Mi vientre está produciendo Algo nuevo Dios está haciendo Mi esterilidad Va a desapareciendo Algo nuevo estoy sintiendo Algo nuevo estoy sintiendo Mi vientre está produciendo Algo nuevo Dios está haciendo Mi esterilidad Va a desaparecer Algo nuevo estoy sintiendo Mi vientre está produciendo Hoy la gloria está cayendo 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 La gloria está cayendo Algo nuevo estoy sintiendo Viviente está produciendo Hoy la gloria está cayendo Algo nuevo Dios está haciendo Esta es la gloria que hace que Yo no vuelva hacia atrás Esta es la gloria que hace que Y yo te pueda adorar Cuando volvemos al altar Esta es la gloria que hace que Yo no vuelva hacia atrás Esta es la gloria que hace que Y yo te pueda adorar El beneficio de volver al altar Donde esté el fuego que nunca se apaga Número uno El fuego que nunca se apaga El fuego purificador Alma mía Volver al altar es volver a la relación con Dios A volver a escuchar la voz Que dejaste de escuchar La voz que te aconsejaba Que te consolaba Alma mía adora Dios La voz, la voz, la voz Que nunca se equivoca en tu camino En tus pasos En lo que hoy debes hacer Buscando una libertad Que hoy continúa Vuelva al altar Vuelva al altar Vuelva al altar Porque los tiempos de milagro Amado todavía no han pasado Vuelva al altar Porque los tiempos de sanación De aquella persona Que está en la cama de hospital Alma mía adora a Dios Volver al altar Volver a la relación con Dios Motiva a Dios A que Dios sane a alguien Motiva a Dios A que Dios sea capaz De libertar a alguien Volver al altar Volver al altar Volver al altar Y vuelve al altar Vuelve al altar Y vuelve al altar Vuelve al altar Tengo que repetirlo Vuelve al altar Aleluya Y vuelve al altar Vuelve al altar Que lindo, que lindo, que lindo Ahí en tu carro Vuelve al altar 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 A tener de nuevo Vuelve al altar La relación que se ha perdido Vuelve al altar Tú solo vuelve al altar Vuelve al altar Tú solo vuelve al altar Vuelve al altar Y yo te aseguro Que no serás Hoy no serás el mismo Vuelve al altar Hoy vuelve al altar Hoy vuelve al altar Y vuelve al altar Vuelve al altar Oye y después de todo este tiempo Que Ana le entrega su vida a Dios Que Ana le entrega su vientre a Dios Cuando llegó la temporada De darle una bendición al cana Dios le entrega a Samuel Y Samuel viene siendo Alma meadora el que unge a David Lo que vengo a decirte Que esta hermosa noche Es que lo que tú vienes a producir Hoy mañana 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 es el próximo ungimiento Alma meadora a Dios Mañana es la próxima bendición Alma meadora Que viene a dirigir La próxima generación De tus frutos De tus frutos Cuando tú le entregas Tu vida al Señor De tus frutos Algo cambia La atmósfera Alma meadora en tu finanzas Algo cambia La atmósfera en tu trabajo En tu vida Alma meadora Y yo te aseguro Yo te aseguro Que en el día postrero Cuando Cristo venga A recoger su iglesia Por tener una relación Con Dios Por volver al altar Alma meadora a Dios Te aseguro Que los muertos en Cristo Resucitan primero Y tú y yo Entraremos en la nube Alma meadora a Dios Para morar con el Rey De gloria Con el Rey de gloria Si estás con alguien A tu lado Dile, dile, dile Vuelve al altar Relacionate, relacionate Relacionate, relacionate Relacionate Feliz de la presencia Del Señor Volver al altar Amado Los tiempos De relacionarse con Dios No pueden pasar Y más en estos tiempos En donde todo Está yendo Peor Pero para la iglesia Todo mejora Para la iglesia Todo mejora Así que amado hermano Gracias por la oportunidad Y a Faro Santidad A todos los radio oyentes Que nos están escuchando Por la aplicación Por la televisión Por la radio Por aquí Juniel Sánchez De Faro Sánchez Nos pueden buscar En las redes sociales Asimismo Juniel Sánchez Y Debbie Sánchez Alma meadora a Dios Así que nos seguimos Cosando con esta gloria Que hay aquí En el estudio Así que gracias Por la oportunidad Ministro Por estar aquí Con nosotros Faro Santidad Conmigo también Me acompaña el pianista También está por ahí En el bajo Takachi En el piano Está William Y en la batería Está Marquito Gloria en el nombre de Jesús Así que las radio oyentes Dios me los bendiga Mucho Y sígase gozando De la presencia Del Señor Oh Gloria 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 Y en tu casa Alaba a Dios Oh en tu casa Alaba a Dios Dios bendiga Juniel En esta hora Verdad Y a Debbie En esta hora Verdad Con esas alabanzas Preciosas De la agrupación Dios bendiga En esta hora La verdad Ha sido Bien tremenda Esa alabanza Especialmente Vuelve al altar Yo no sé Si tú en esta Esta noche Tú estás en una situación Pasado por una situación Difícil Yo no sé Si en esta noche Estás en el momento De la confusión O te sorprende Algo Que no esperaba O tú no ves Una salida A tu problema Sabes una cosa A veces hay momentos Que nos sentimos Que no Que nadie nos comprende Hay momentos Que nos llegan Esos momentos De soledad Esos momentos De tristeza Esos momentos Donde a lo mejor No vemos una salida Pero no es hasta Que llegamos al altar Hay momentos De volver a hablar Con el Señor Y decirle Señor estoy aquí Señor no entiendo Cuál es el proceso Pero si me someto A tu proceso Señor Y a veces Es bien preocupante ¿Verdad? Y yo sé que en esta noche Hay gente que me está Escuchando Que están pasando Por diferentes procesos Que no pueden entender Ha buscado la alternativa Ha buscado la forma De buscar Tantas cosas Y no ve una salida A su problema Esa es la dificultad No ve una salida A su problema Pero yo quiero decirte En esta noche Que Cristo está en esta noche No es una casualidad Que prendiste el televisor No es una casualidad Que estás escuchando A través de la radio No es una casualidad Que pusiste en Facebook No es una casualidad En esta hora No, 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 no Y aún mismo Cuando estemos en el canal ¿Verdad? Que esté la repetición De este culto A través de YouTube No es una casualidad No es una casualidad Es que Dios quiere hablar contigo En esta hora Porque Dios tiene todo preparado Para ese momento A lo mejor hoy suciente Que dice Suelte los guantes Me quito No puedo más Me quito Ya estoy cansado Estoy cansada Ya yo me quito Pero Dios en esta hora Te dice No, 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 no Vuelve al altar Y yo me imagino Cuando él hablaba de Ana Ana en el momento Dice que Penina Se daba alusión A los hijos Y ella no podía tener uno Ella no podía tener el hijo Y ella Se pasaba a ella Y yo me imagino El dolor de una mujer Porque si algo es frustrante Para una mujer No puede dar a la luz Si algo es frustrante Es no dar No, no Dar generación Y sabes una cosa Ella se derramaba En el altar Lo más terrible Fue que en el mismo altar En unos momentos Hasta la señala Buscando una ayuda En el altar Llega el momento Y el Y el profeta le dice Digiere tu vino Porque no solamente Movía los labios Y no verbalizaba No salía voz Y le decía Baja tu ebriedad Como si estuviera ebria Pero sabe una cosa Él decía No me tomes por ebria Como una mujer amargada Una mujer en tristeza Que derramo A esta hora En el altar Hay gente que no te van A poder comprender Hay gente que aún mismo En el mismo estudio No te van a comprender No saben comprenderte Pero Dios te comprende Dios te comprende En esta Yo quiero que esta noche Tú entiendas Que Dios te comprende Y este culto Dios lo diseño Para ti En esta hora Tú que lo estas viendo En esta hora Es porque Dios Lo hizo para ti Porque esa gente Que esta en angustia Gente en una tormenta Estan pasando un huracán Ahora mismo Y siente Que van a soltar todo Siente Dice Aquí se acabo todo Pero el Señor te dice Vuelve al altar Que lindo Vuelve al altar En esta noche Así que en esta hora Verdad El número de la bendición Es 787-654-7300 787-654-7300 En la noche de hoy Tenemos varias peticiones Ya hermanos Han llamado En esta hora Gloria al Señor Verdad Tenemos por aquí Jorge Marquez Del de oración Por fortaleza Luchi por salud De su vista Wilfredo Carrión Por salud Fuerzas nuevas Y llenura Del Espíritu Santo La hermana Elsa Salud Fortaleza Sanidad Paz Ada Rivera Y María Por salud Wilfredo Rivera Por fuerzas nuevas En esta hora Así que te invito En esta hora Como estos hermanos Si tu estas pasando Por una situación En esta hora Tu vengas al altar Y llama ese número De teléfono Que aparece en pantalla 787-654-7300 787-654-7300 Quiero darle a agradecer A los hermanos Que han colaborado En el maratón En la avanzada De esta mañana Donde gracias a Dios No hemos llegado A la meta Pero estamos casi Próximos a llegar a ella A la meta Era en verdad Levantar 14 mil dólares Y ya estábamos Con casi 11 mil 800 Por ahí Ya hemos llegado Pero yo sé Que Dios va a proveer Lo que falta Para poder completar Los gastos Y seguir transmitiendo Si tu que no estas Escuchando en esta hora Y quieres ver Aportar este ministerio Te invito Que apuntes Aquí al TH móvil Lo puedes apuntar aquí Para que veas A través del TH móvil Puedes dar una ofrenda A Faro de Santidad 248-8066 Con el 787-248-8066 Y ayuda Para que este ministerio Siga llegando A las naciones Llegando a través Ahora mismo A través de la televisión Este es el juguetito Nuevo de nosotros Faro de Santidad TV Y donde estamos llegando Verdad Y grandes entrevistas Como ahora mismo Después que se acabe Este programa Tenemos verdad La entrevista Que verdad Con el pastor Verdad A Toniel Con va a estar con nosotros En una entrevista Que te invito A que continúes En la programación No te apartes De Faro Porque es de gran bendición Así que te invito A que sigas con nosotros Así que en esta hora ¿Cuántos están dispuestos A escuchar palabras? Son las 8 y 7 Tenemos tiempo En esta hora Vamos a escuchar Palabras del Señor Y oí el galardón Oí estos jóvenes A veces piensan Que los jóvenes Que no hay esperanza Los jóvenes Y que los jóvenes No sale una buena De los jóvenes Y cuando vemos Estos siervos del Señor Dicen Realmente ya es hora De estar pasando el batón Verdad Cuando vemos Estos jóvenes Verdad Llenos del poder de Dios Como estos jóvenes Verdad Joniel Verdad Y David Que estaban ahora mismo Con esa alabanza Y esta agrupación Que se sentía El poder de Dios Y ahora mismo Verdad Tenemos también El evangelista del Señor Y está con nosotros En esta noche Verdad El evangelista Joel Febles Fólves Fólves Así que está con nosotros En esta hora Así que Dale un aplauso Al Señor En esta hora Y vamos a escuchar Verdad Palabras del Señor En esta noche Pasa por acá Gloria al Señor Dios bendiga Cada pastor Cada evangelista Misionero El cuerpo de Cristo Completo Y los amigos Que nos están Pues sintonizando Que Dios bendiga Esa radio audiencia Y también Verdad Los que nos están viendo Así que Es una gran bendición Que estemos En esta hermosa noche En este lugar Gloria al Señor Para siempre Así que Damos gracias Verdad A los pastores Por habernos extendido Esta invitación Yo sé que va a ser De gran bendición Aquellos que Nos están viendo Lo que nos están escuchando En diferentes plataformas Yo sé que es una gran bendición El poder estar aquí Gloria al Señor Y poder pregonar La palabra del Señor Así que Saludos Verdad Nuestro pastores Ya que pertenecemos A la iglesia Resaltando la santidad De Dios Gloria al Señor Nuestro pastor Benny Su esposa Kimberly Este servidor Su hermano Joel Forbes Benítez Amén Así que es una bendición Compartir con estos ministerios También En esta hermosa noche Yo sé que vamos a seguir Gozándonos Así que usted Que se encuentre En su casa Gloria al Señor Yo le voy a invitar Que usted me acompañe En segunda de Corintios Capítulo 4 Segunda de Corintios Capítulo 4 Gloria al Señor Para siempre Aleluya Y vamos a estar considerando El verso 7 Así que Damos gracias Al pastor Pedro De Jesús Igualmente Al pastor Caraballo Gloria al Señor Por tener a bien Que estemos en este lugar Gloria al Señor Para siempre Así que yo voy a estar Considerando el capítulo 4 Verso 7 De segunda de Corintios Segunda de Corintios Capítulo 4 Verso 7 Gloria al Señor Bendecido el nombre De Jesús Aleluya Así que leemos A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Repito Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Bendecimos tu nombre Dios Gracias porque sin ti Somos nada Señor Sigue obrando Como lo ha venido haciendo Y sé Dios mío Que seguirá obrando En las vidas De aquellos televidentes De aquellos radioaudientes Dios mío Que están escuchando Y viendo A través de cada Dios mío Plataforma Te damos gracia Porque sé que un día más Señor Seguirá obrando En el corazón De cada vida Gloria al Señor Ahora vamos a estar hablando Todos hemos Escuchado hablar Sobre este libro Sobre esta historia Gloria al Señor Pero quiero hablar Bajo el tema Gloria al nombre del Señor Lo que te sostiene Es una excelencia Alaba la gloria de Dios La excelencia Del poder Que te sostiene a ti Y que me sostiene a mí Todos hemos escuchado Hablar sobre el apóstol Pablo Sabemos Que cuando Dios Llama a este hombre Desde el principio Dios le había dicho Algo claro Y era que él tenía A su nombre Sea la gloria Que experimentar Y ver Gloria al Señor Cuántos tenía que padecer Cuántos tenía Gloria al Señor Que sufrir Alaba la gloria de Dios Por causa del nombre De Cristo Pero algo me llama La atención Y es que cuando Dios Llama a alguien Cuando Dios Aleluya Te mira Cuando Dios Te escoge Cuando Dios Señala sobre ti Alaba la gloria Del Cordero Tenlo por cierto A su nombre Gloria Aleluya Que la excelencia Que un día Fue depositada Sobre ti En lo que te va a ayudar A sostenerte En lo que te va a ayudar A mantener con vida En lo que te va a provocar Alábalo Que en medio de Aleluya Que en medio de día malo Cuando está a punto De morir La alma Mía Adora al Señor Lo que te sostiene Es aquella excelencia Aquella gracia Aquel poder De Dios Ahora bien Amigos que escuchan Probablemente Te encuentras Como Pablo mismo Se llegó a encontrar En algún momento Pero Pablo Resalta En lo que acabamos De leer Él venía hablando De que no nos Predicamos A nosotros mismos Sino que hablamos Del Cristo Crucificado Y expresa claramente Pero tenemos Este tesoro Hay un tesoro Dentro de ti Que tesoro El tesoro Del evangelio De salvación La palabra Aleluya De salvación Que hablamos Una palabra Que provoca Salvación Una palabra Que provoca Cambios Y el apóstol Le está diciendo Tenemos este tesoro En vaso De barro Porque el barro Es algo frágil Algo que en aquel momento En aquel tiempo Era algo Utilizado En todos los hogares Era algo Que no tenía Mucho valor Con gloria Al nombre del Señor No tenía mucho valor Pero más Sin embargo Dios A Dios Le plaza Es coger El vaso El vaso Que no tiene valor ¿Por qué? Porque Dios Deposita algo De tanto peso De tanta gloria Sobre algo Que no tiene valor Oh, oh, oh Para que la excelencia Del poder Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Para que lo que puedan ver Puedan ver A su nombre Gloria El poder El poder De Dios Manifiesto En ti Manifiesto En mí Por eso Es que ven Como aquel Que vivía Una vida Aleluya De pecado Una vida De espalda Dios Una vida Llena De tanta Inmundicia Hoy Echar a morir Quiero que Quiero que entiendas Algo Recordemos Que en un momento Dado Aquel vaso Cuando comenzamos A hablar De esta historia Y comparaciones Vemos Vemos aquella comparación Estaba allí ¿Por qué? Pero antes Pablo está enseñando Que antes Muchas veces De poder ver A su nombre Gloria Aquel poder Manifiesto Hay que experimentar Muchas veces Rotura En nuestra vida Quebrantamiento La Biblia Dice que Cuando Gedeón Estaba con Aquellos 300 varones Valientes Dice claramente Que Cuando se toman Acercando Al campamento Ahora Dice Que tenía La antorcha Dentro De aquella De aquella Vasija De aquel Barro Y dice Que cuando Rompieron La luz Comenzó A brillar Al momento De que Aquellos Cántaros Fueron Rotos La luz Comenzó A brillar Y esa luz Comenzó A darle La victoria Al pueblo Quiero que Entiendan Es que No hubo Victoria No hubo Luz Brillando Hasta que El cántaro Haya sido Roto Es necesario Entender Que muchas Veces Vamos a Experimentar Quebrantamiento Seremos Roto Pero es porque Dios quiere Que brilles No podemos Experimentar Gloria Sin haber Experimentado Un gran Proceso Porque el Evangelio Consiste En eso En ser Valiente En Enfrentarse A diversas Situaciones Pero no Echar a Correr Eso fue Lo que Le dio Aquella Gran Victoria Al Pueblo Y el Apóstol Pablo Después De expresar Y decir La gran Importancia De lo que Hay dentro De nosotros Ahora Dice Que Estamos Atribulados Pero Dice En Todo En el Cual Esto Está Trayendo La Idea De que Era Perseguido La idea Que el Escritor Está Trayendo Somos Atribulados En Todo La idea Es que Estaban Siendo Perseguidos Y todos Sabemos Toda La persecución Que Pablo Tuvo Que vivir La Biblia Relata En el Libro De los Hechos Que el Apóstol Vivió Un momento Difícil En donde Aquellos Hombres Lo Estaban Estaban Conspirando Contra De Él Dice Que aquellos Hombres Conspiraban Y Dice Claramente La Biblia Que ellos Habían Hecho Juramentos De que No comerían Que no Iban A beber Hasta Que Hasta Que Pablo No Muriera Hasta No Ver Muerto A Pablo El Apóstol Pablo Se veía En un Momento Difícil De Persecución Pero Si Algo Sostenía Al Apóstol Era La Gloria De Dios Era La Excelencia De Un Que había Sido Manifestado Sobre Él Que es Lo Que te Sostiene A ti Hoy El Apóstol No Estaba Viendo La Persecución Estaba Viendo Era El Poder De Dios Sobre Él La Autoridad De Dios Sobre Él Y Ahora Bien Dice Pablo Que estaban Atribulados En Todo Mas No Angustiado Está Diciendo Que Imagínese Una Persona Siendo Perseguida Es Lógico Que Comienza A Ver Bajo Estaba Angustiado Dice Que Él Sabía Liriar Con Lo Que Estaba Viviendo Pero Porque Él Se Sostenía O Se Sostenía Viendo Al Invisible A Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Hacer Tenemos Que Entender Que Somos Vaso De Barro Frágiles Tenemos Que Entender Que Aunque Esté A Punto De Morir Hay Una Excelencia Que Puede Provocar Vida En Ti Que Puede Hacer Están A Punto De Perecer Y Piensa Que Van A Morir Pero No Vas A Morir Porque Hay Una Excelencia Depositada Sobre Ti Es Lo Que Quieren Las Tinieblas Que Tú Mueras Que Tú Renuncies Que Tú Comiences A Ver La Persecución Aquellos Glorias Señor Obstáculos Que Están De Frente Tus Ojos Pero Dios Quiere Que Tú Entiendas Que El Barro Está A Punto De A Brillar Hay Que Aguantar Presión No Podemos Experimentar Ver Un Fruto Sin Primero Haber Padecido El Fruto Se Va A Dar Como Hablaba Ahorita El Siervo Del Señor Se Va A Dar Claro Que Si Por Eso Dios Tiene Que Permitir De Primero Que Alaba La Gloria Señor Pasar Primero El Proceso Para Que Luego Podamos Ver Ese Fruto Que Dios Quiere Es Necesario Entender Que Para Que Brillara La Luz El Barro Tenía Que Romperse Dios Tiene Que A Ve Pasarte Por Por Ese Momento Bien Oscuro Mira Que Dice La Biblia Dice Que El Apóstor Seguía Hablando Y Dresalte Y Dice Mas No Angustiado En Apuro Mano Desesperados Perseguido Mano Desamparados El Había Experimentado El Sabía La Gloria Que Lo Estaba El Sabía La Gloria Que Estaba Sobre Él Sabía El Peso De Gloria Que Lo Acompañaba Lo Que Te Hace Mantener En Medio De Todo Es El Peso De Gloria Que Un Día Fue Depositado Sobre Ti Ahora Que Dios Quiere Que Tú Haga Que Dios Quiere Que Yo Haga Mientras Me Mantengo Bajo La Cobertura De Él No Hay Diablo Que Me Haga Renunciar No Hay Demonio Que Te Haga Virar Atrás Por eso Es Que Es Importante Como Creyentes Procuremos Ser Lleno Del Espíritu Procuremos Ser Lleno De La Gloria De Dios Porque Porque Cuando Tú Estás Lleno Las Cosas Que Hoy Ven Tus Ojos Alábalo No Van A Detenerte No Van A Frenar Lo Que Dios Ha Dicho Hacer Hay Que Volver A Conectarse Con Él Recordemos Una Promesa Libro De Los Hechos Expresas Y Dice Y Recibir Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seré Testigos Es Interesante Que Hay Un Poder Manifiesto Sobre Ti Hay Un Poder Manifiesto Sobre Mi Por Eso Es Que Tú Y Yo Tenemos Que Entender Que No Podemos Gloria al Señor Darnos Por Muertos Pablo No Se Quitó ¿Por Qué? Porque Pablo Era Alguien Apasionado Por Dios Apasionado Por Cristo Apasionado Por El Evangelio El Tesoro De La Excelencia La Palabra De Salvación El Evangelio De La Paz Lo Que Ha Sido Depositado En Ti En Un Barro Que No Tenía Valor Pero Tienes Que Entender Hoy Que Lo Que Hay En Ti No Está Muerto Solo Está Esperando De Que Tú Mismo Recobre Vida De Que Tú Mismo Retome Lo Que Dios Ha Dicho Hacer Nadie Lo Va A Hacer Por Ti Nadie Lo Va Hacer Por Mi Tenemos Que Entender Algo Ese Tesoro Que Hay En Ti Es Lo Que Te Está Diciendo Levántate Otra Vez Ese Tesoro Que Hay En Ti En Lo Que Te Están Diciendo No Te Qites Ese Tesoro Que Hay En Ti En Lo Que Te Va A Decir Aunque Estés Siendo Perseguido Aunque Te Persigan Pero No Estar Angustiado Ese Tesoro Que Hay En Ti Te En Apuro Pero No Estar Desesperado Porque Que Que Era Lo Que Hacía Pablo Diferente Que Era Lo Que Lo Hacía Él Mantenerse Firme En Medio De Lo Que Lo Hacía Porque Él Confiaba En Lo Que Había Dentro De Él Cuando Tú Confías Lo Que Hay En Ti Nada Te Va A Quitar Cuando Tú Confías Lo Que Hay En Ti Nada Te Va A hacer Callar Lo Que Tenemos que Entender Alaba la Gloria de Dios Que El Tiempo Que Vivimos Es El Hay Un Fundamento Sobre Ti Y Los Demonios No Están Jugando Las Tinieblas No Están Jugando Solo Quiere Desenfocarte Desenfocarnos Pero Tenemos Que Entender Que En Medio De Eso Hay Un Tesoro Depositado Sobre Ti Hay Un Tesoro Depositado Sobre Mi Y Por Eso Tenemos Que Entender Que Hay Que Retomar Ánimo Otra Vez Hay Que Retomar Ánimo Otra Vez El Apóstol Pablo Viéndose Perseguido Pero Sabía Que No Estaba Desamparado Se Veía Gloria Señor Derribado Pero Entendía Que No Estaba Destruido Porque Aún A punto De Verse Casi A morir Sabía Que La Excelencia Del Poder Jalábalo Que Estaba Sobre Él El Poder El Tesoro Que Había Sobre Él Lo Iba A Mantener Con Vida Pero Algo Me Llama La Atención Es Que Cuando Pablo Habla Esto Enseña Claramente Porque Este Tesoro Que Hay En Ese Vaso De Barro Va A Hacer Entender Que La Gloria Que Vemos A Través Del Evangelio Que La Gloria manifiesta A Través Del Vaso Aleluya Todo 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 Que Otro Ve Está Sucediendo Por Obra De Dios Y No Del Vaso No Tuya Ni Mía Por Obra De Dios Por Es Que Él Es Estar Responsabilizado Contigo Y Conmigo Por Es Que Cuando Tú Quieres Quitarte Y Abandonar Todo Alguien Te Vuelva A Decir No Lo Hagas Porque Dentro De Ti Hay Algo Que Fluye Recordemos Algo Recordemos Lo Que Sucedió Un Momento Dado Con El Apóstol Perdón Con El Profeta Jeremías La Biblia Dice Que El Profeta Se Encontró Viviendo Un Momento Difícil Como Tal Vez Usted Se Ha Encontrado Viviendo Como Pablo Mismo Se Encontró Viviendo No Ve Salida No Ve Solución Pero Yo Quiero Resaltar Algo Y Es Que En Medio De Todo El Profeta Jeremías Sabía Su Nombre Gloria Que Había Sobre Él El Profeta Sabía Que Él Cargaba Un Peso De Gloria También Si Algo Te Va a Hacer Mantener Ahí Es Que Tú Mismo Crea Lo Que Hay En Ti Que Tú Mismo Crea Lo Que Dios Depositó Sobre Ti Estamos En Los Últimos Tiempo Y Le Dice Amigo Que Escuchen No Podemos Bajar La Guardia Real En Razón No Estamos En Tiempo De Perderlo No Podemos Estar Viviendo En Tiniebla Sino En Luz La Luz Que Hay En Ti Tienes Que Resplandecer Pero Primero Hay Que Permitir Que Se Arrota La Vacía Que Dios Quite Lo Que Quiere Que Quitar Para Que Podamos Brillar Y Hacer Lo Que Quiere Que Hagamos Que Podamos Resplandecer Y De Seguro Hacerlo Pero Estoy Esperando De Que Alguien Diga Ya Yo Me Rindo Yo Me Rindo Yo Me Rindo Hay Que Hacerlo No Podemos Permitir Que El Tiempo Pase Como Sin Nada Porque No Podemos Permitir Que El Tiempo Pase Como Sin Nada Porque En Cualquier Momento Todo Esto Se Va A Terminar Las Tribulaciones Se Van A Terminar Los Conflictos Se Van A Terminar La Persecución Se Va A Terminar El Día Malo Se Va A Terminar Porque Cristo Viene Y Ese es El Único Fin Por El Cual Estamos Aquí Por Eso Es Que Eso Que Hay Dentro De Ti Te Mantiene Con Vida Todavía Ahora Mismo Estoy Escuchando Porque Porque La Excelencia Que Hay Dentro De Ti Te Sostiene Con Vida Y Sabe Algo Por Eso Cuando Jeremías Hablaba En El Capítulo 20 Expresión El Capítulo 20 Verso 9 Específicamente Dice Y Dije No Me Acordaré Más De Él Ni Hablaré Más En Su Nombre Pero Dice No Estante No Estante Gloria al Señor Aleluya No Estante Había En Mi Corazón Como Un Fuego Ardiente Metido En Mis Huesos Traté De Sufrirlo Pero No Pude Es Lo Que Hay Dentro De Ti Que Te Sostiene Hoy Tú Y Yo Tenemos El Espíritu Santo Lo Que Ha Sido Depositado Hay Un Tesoro Del Evangelio Depositado Hay Una Responsabilidad Que Tu Cargas Que No La Puedes Soltar No La Puedes Abandonar Es Tiempo De Entender Alaba La Gloria De Dios Que Aunque Estés Siendo Perseguido Aunque Estés Siendo Perseguido Hay Alguien Que Te Va A Sostener Jeremia Estaba A punto De Rendirse Jeremia No Quería Hacer Más Nada Jeremia Quería Abandonar Pero Algo Sucedió En El Camino Me Sedujiste Jehová Y Fui Seducido Más Fuerte Fuiste Que Yo Y Me Venciste Cada Dí He Sido Escarnecido Cada Cual Se Burla De Mi Tuvo Que Experimentar Burlas Escarneos Pero A pesar De Todo El Que Siempre Llega Llegó Para Intervenir En Esa Situación El Que Siempre Llega A tu Vida El Que Siempre Va A llegar A la Mía Alaba La Gloria De Dios ¿Por Que Porque Dios No Quiere A su Nombre Gloria Que Después De Tanto Correr Tanto Correr A Última Hora Abandonar A Última Hora Correr A Última Hora Echarse A Morir No No es Tiempo De Echar A Morir Si Algo Nos Enseña El Apóstol Pablo Es Que Pablo Se Mantenía Firme ¿Por Que Porque Pablo Sabía Que Había Sido Hay Algo Que Fue Depositado Sobre Ti Hay Un Tesoro Hay Su Nombre Gloria Aparte De Ese Tesoro Hay Una Excelencia Que Te Va A 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 Se Quitó Aunque Vivió Momento De Conspiración Aunque Vivió Momento Difícil No Se Quitó Y tú Y yo No No Podemos Quitar Es Tiempo De que Hoy Tú Te Levantes Otra Vez Que Tú Vuelvas Retomar Lo Que Ha Dejado Que Tú Entiendes Y Reconozcas Lo Que Hay Dentro De Ti Que Reconozca Lo Que Hay Dentro De Ti Que Lo Que Hay Dentro De Ti No Es Cualquier Cosa Es Algo Que Provoca Vida Y Hay Alguien No Solamente Tú Hay Alguien Que Necesita Su Nombre Gloria Que Recobrar Vida Alaba La Gloria De Dios Y Ese Puede Ser Tú El Que Provoque Vidas A Otros Pero Sobre Todas Las Cosas Por Una Sola Razón Para Que Retome Vida Porque Ya Cristo Viene A Buscar A Que Estamos Vivos Alábalo Alábalo A Los Que Están Vivos Espiritualmente No A Los Que Están Muertos En El Pecado Porque La Biblia Dice Que La Paga Del Pecado Es Muerte No A Lo Que Están Vivos Espiritualmente Viene A Buscar Y Sabe Una Cosa Hay Que A Resistir Como Él Resistió Hay Que A Aguantar Como Él Aguantó Es Difícil Es Difícil Soportar Pero Hoy Es Noche Decir Señor Yo Quiero Retomarlo Otra Vez Yo Quiero Retomarlo Otra Vez Lo Que He Dejado De Hacer Yo Quiero Retomar Otra Vez A Su Nombre Gloria Las Posturas Que Dios Había Depositado No La Echa A Perder Es Tiempo De Que Te Levanta A Pelear Para Que Para Que Porque En Cualquier Rato Todo Va Terminar Y El Deseado De La Nación Viene Por Su Iglesia Cristo Viene Por Su Iglesia Y Tú No Puedes Permitir Que Sataná Destruya Lo Que Dios Ha Determinado Para Contigo Tú Tienes Que Tomar Acción Tomar Acción Tenemos Que Despertar Del Sueño Despertar Del Sueño Despertar Del Conformismo Hay Que Despertar Y Hay Que Volver Esconderse En Dios Otra Vez Pablo Conocía Eso Pero Es Porque Pablo Aprendió A Vivir En La Presencia De Dios Pablo Aprendió A Vivir En La Presencia De Dios Y El Aprender A Vivir En La Presencia De Dios Lo Hizo Que Aprender A Resistir Si Está Lejos De La Presencia Si Ya No Está Buscando A Dios Igual No Pretenda Que Así Va Conocerlo Si Ya No Está Orando Como Lo Hacía No Pretenda Que Así Lo Hacer Si Ya Tú Te Dañate No Pretenda Que Así Lo Hacer Tienes Que Buscarlo En Espíritu En Verdad Cristo Viene Por Una Iglesia Y No Nos Podemos Quitar El Apóstol Pablo Se Mantuvo Firm Hasta Al Final A Pesar De Que Estaba Un Momento Dado Preso Y Sabe Algo Aguantó Que Aquel Emperador Romano Lo Encarcelara Simplemente Porque Él Predicaba El Evangelio Pero A pesar Que Estaba Preso Eso No Lo Detuvo Sabe Que Dijo Le Dijo A Timoteo Yo Estoy Preso Aquí Sufiendo Como Malhechor Pero La Palabra De Dios No Está Presa Está Está Libre Por Lo Tanto Sigue La Predicando Sigue Hablando Lo Mismo Sigue Hablando El Evangelio De Salvación El Evangelio De Pasa El Evangelio Que Transforma La Vida Del Hombre Casi Estoy Cerrando Y Quiero Culminar Con Unos Versos El Apóstol Pablo Luego De Comentar Todo Esto Y La Importancia De Que De Lo Que Hay En Ti Para Que Recordemos Lo Que Hay En Ti Lo Que Hay En Mi No Cualquier Cosa Es Un Tesoro Es Una Excelencia De Un Poder Que Fue Depositado Sobre Ti Con Un Solo Fin Para Glorificar El Evangelio Glorificar El Nombre De Cristo Para Glorificar Aquel Que Murió En La Cruz Del Calvario Es El Único Fin Predicar A Jesucristo De Que Todavía Hay Esperanza En Él De Que Solamente Él Puede Cambiar La Vida Del Hombre Que Solo Puede Transformar Que Solo Él Puede Hacerte Diferente Que Solo Él Puede Sacarte De Cualquier Vicio Y Condición Que Puede Estar Viviendo El Poder La Excelencia De Ese Poder Del Evangelio A Través De Nosotros Que Somos Los Vasos Y Mira Que Dice Me Llama La Tensión Que El Apóstol Mencionó En Los Versos 17 Dice Porque Esta Leve Tribulación Momentánea Produce En Nosotros Un Cada Vez Más Excelente Y Eterno Peso De Gloria Wow Yo sé Que hay Gente Que Están Entendiendo Eso La Leve Tribulación Momentánea Dice Que Producirá Produce Produce Un Excelente Y Eterno Peso De Gloria Y Dice El Verso Siguiente No Mirando Nosotros Las Cosas Que Se Ven Sino Las Que No Se Ven Pues Las Cosas Que Se Ven Son Temporales Eso Lo Entendía El Apóstol Que Lo Que Él Estaba Viviendo La Persecución El Apuro Gloria al Señor La Tribulación Que Vivía Todo Eso Eso Era Temporal Todo Era Temporal Y Dice Es Temporal Alaba La Gloria Del Señor Pero Las Que No Se Ven Son Eterna Así Que Pablo Una Vez Má Hizo Comparación Eso Lo Sostenía Con Vida Entendiendo Que Lo Que Él Vivía Negativo No Se Podía Comparar Con La Gloria Que Se Iba Manifestar En Él No Se Podía Comparar Con Lo Que Un Día Aleluya Aquella Gloria Que Estaba Produciendo Yo Quiero Que Entienda Que El Día Malo Que Tú Estás Viviendo Lo Que Estás Provocando Es Que Alma Mía Adora Dios Que Aquella Gloria Sea Manifiesta En Ti Mayor Similar A Lo Que Sucedió En Aquel Tiempo Mientras Más Oprimían Al Pueblo Más Estaba Multiplicando Eso Hace Dios ¿Por qué? Porque En ti Hay un Tesoro Hay Una Excelencia Del Poder Que Un Día Se Va Manifestar Pero Para Eso Necesita Barro Necesita Vasos Que Digan Yo Estoy Aquí Así Que Yo Voy A Estar Haciendo Ya Mismo Oración Yo Sé Que Hay Un Dios Que Todavía Sigue Transformando Sigue Cambiando Sigue Haciendo Grandes Cosas El Dios De Los Milagros No Ha Pasado Estamos Hablando De Un Dios Que Todavía Sigue Haciendo Grandes Cosas Solo Está Esperando De Que Tú Diga Yo Estoy Aquí Señor Señor Yo Estoy Dispuesto A Seguir Soportando Dispuesto A Seguir Soportando Para Poder Ver Lo Que Tú Quieres Que Yo Vea Dispuesto A Seguir Aguantando Para Poder Ver Lo Que Tú Quieres Que Yo Vea Y Que Tú Hoy Mantenga Claro Y Que Tú Puedes Expresar Realmente En Mí Hay Una Excelencia En Mí Fue Depositado Un Tesoro Alaba La Gloria De Dios Aunque Antes No Tenía Valor Ahora Tengo Hoy Tiene Que Decir Esta Leve Tribulación Es Momentánea Esta Leve Tribulación Es Momentánea Y Sobre Todo No Perder De Perspectiva Que No Se Olvide Que Sobre Todo Hay Que Mantenerse Escondido En La Presencia De Dios Tratar De Que De Mantenerlo Como El Apóstol Le Habla A Los Efesios Que Se Han Encontrado Como Hijo De Luz No De La Cine Que Cada Vez Fueran Lleno Del Espíritu Santo Es decir Que Se Dejen Controlar Por Espíritu Santo Que Dejen Que El Espíritu Santo Lo Dirija Lo Guía Y Haga Todo Lo Que Quiera Hacer Contigo Porque Cuando Eso Sucede Tú Y Yo No Vamos A Correr Tú Y Yo No Vamos A Absortar Tú Y Yo No Vamos A Abandonar La Carrera No Lo Vamos a hacer Y Cuando Hacemos Eso Cree Que El Poder De Dios Se Va A Manifetar Se Va A Manifetar Porque El Dios De Milagro El Dios De Ayer Es El Mismo De Hoy Dios No Cambia Ni Ha Cambiado Ni Cambiará El Es El Mismo El Hombre Cambia Pero Él Es El Mismo Que Sigue Manifetando El Poder Y Quiero Usarte A Ti Como Vaso También Así Que Yo Voy A Estar Haciendo Oración Por Lo Que Están Escuchando Por Lo Que Están Viendo Por Cada Radio Ollente Por Cada Hermano Que No Está Televisando Por Cada Amigo En Diferente Lugar Donde Se Encuentra Vamos A A Clamar En El Nombre De Jesús Y Vamos A Orar En El Nombre De Jesús De Nazaret Para Que Dios Se Haciendo Volver Esa Pasión Ese Deseo De Continuar Corriendo Y No Quitarse En Este Tiempo Final No Abandonar En Este Tiempo Final Sino Aprender A Soportar Como Lo Pudo Hacer Este Hombre De Dios Y Si Él Lo Pudo Hacer Usted También Y Yo Lo Podemos Hacer Porque Porque El mismo Espíritu Que Tiene Él Lo Tiene Usted Y Lo Tengo Yo Pero Él Aprendió A Soportar Él Aprendió A Resistir Y Él Aprendió A Descansar En El Poder Que Estaba Sobre Él Aprendió A Descansar En La Excelencia Que Había Sido Depositada Sobre Él Aprendió A Descansar En La Esperanza En Cristo Jesús Y Pablo Pudo Ver Todo Esto Pudo Ver Que La Manifestación De Dios Pudo Ver Más Cosa Era el Favor De Cristo En Él Cuando Él Podía Decir Atribulado Gloria al Señor Estoy Pero No Estoy Desamparado Perseguido Mano Desamparado Estoy Derribado Pero No Estoy Destruido No Lo Estoy Estaba Dispuesto A Llevar En Su Cuerpo Sabe Que Cualquier Sufrimiento Así Que Yo Voy A Orar Por Ti Si Alguien Tiene Alguna Condición En Su Casa Yo Sé Que Dios El Dios De Los Milagros No Ha Pasado Yo Sé Que Dios De Los Milagros No Ha Pasado Y Sé Que Hay Gente Hay Vidas Están Escuchando Que Tienen Hoy Que Decir Señor Yo Quiero Retomar Lo Que He Dejado Yo Quiero Volver Esconderme En Tu Presencia Otra Vez Porque Es Necesario Ser Lleno Del Espíritu De Dios Para No Abandonar La Carrera Hay Que Estar Lleno Hay Que Buscarlo En Espíritu En Verdad Aunque No Podamos Nuestra Humanidad Muchas Vez No Va Poder No Va A Querer Pero Ese Es El Detalle Que Somos Débiles Pero Dentro De Esa Debilidad Hay Un Poder Que Fue Depositado Y Eso Es Que Dios Quiere Que Tú Entiendas Hoy Que Podamos Entender Cada Día Que No Es Con Nuestra Fuerza Sino Con La Fuerza De En En Nosotros Así Que Yo Voy A Estar Orando Amado Hermano Amigo Que Esté Escuchando Viendo En Esta Hermosa Hora Padre Gracias Te Doy Señor Gracias En El Nombre De Jesús Dios De Poder Así Que Si Tienes Alguna Condición De Salud Te Voy Invitar Que Tú Pongas Tu Mano Ahí En La Pantalla Que Tú Gloria Al Señor Ponga Tu Mano Gloria Al Señor Ahí Y Vamos A Orar Igualmente Voy A Orar Por Salvación Por Si Alguien Gloria Al Señor Aleluya Necesita Gloria Al Señor Entregar Su Corazón A Jesús También Lo Pueda Hacer Yo Sé Que Dios Está Obrando En La Vida De Alguien Esta Hora En Que El Nombre De Jesús De Nazaret Señor Te Doy Gracia Dios Mío Aquellos Que Con Fe Han Creído A Tu Palabra Que Cambia Que Transforma Que Sana Y Que El Nombre De Jesús Por Tu Llaga Dios Reprendo Toda Enfermedad Te Pido Que Tu Misericordia Alcance Que Tu Favor Le Alcance Y Que Por Tu Llaga Dios Mío Ellos Puedan Ser Curados Reprendo Dios Mío Toda Enfermedad Física Y Sobre Todo Del Alma Padre Eterno Que Había Sobre Ellos Porque No Te Sirven Te Ruego Dios Mío Que Hoy En El Nombre De Jesús Ellos Puedan Conocerte Ellos Puedan Abrirle Ese Corazón Y Decir Dios Mío Yo Quiero Que El Tesoro Se Ha Depositado Sobre Mí Y Que La Excelencia De Tu Poder Se Manifieste En Que El Nombre De Jesús Para Salvación Padre Rompe Las Cadenas Por El Poder De Tu Palabra Amén Y Amén Así Que Yo Le Doy Gracias Al Señor En Esta Hermosa Noche El Señor Yo Sé Que Dios Ha Venecido Tu Vida Así Que Recuerda Algo Puedes Buscarnos En Las Redes También En Mi Canal De Youtube Como Joel Forbes Yo Sé Que Va A Seguir Siendo De Gran Bendición Verdad En Mi Canal Y En Las Mismo Predicando La Palabra Así Que Gracias Al Pastor Pedro Verdad Por La Oportunidad Igualmente Pastor Caraballo Y A Cada Uno Del Equipo Que El Señor Siga Bendiciendo Su Vida De Manera Especial Así Que Como Siempre Digo En Todo Tiempo Reconociendo Que El Único Grande Se Llama Cristo Así Que Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Será Gloria Al Y Si Venimos A Ver Viendo Todo Viene Alineándose Desde Que Todo Comenzó Así Que Tenemos Una Lista De Hermanos En Esta Hora Que Nos Han Escrito Verdad Y Están Conectados En Esta Hora Y No Queremos Pasar Por Hora Por Cada Uno De Ellos Seguimos Verdad En Esta Hora Orando Por Martina Oración Por Salud De Unión Familiar Jesús Sin Sin Sanidad Situación Emocional Wilfredo Rivera Sanidad Y Fuerzas Nueva Hada Rivera Por María Y Por Salud Elsa Salud Fortaleza En Esta Hora Wilfredo Carrion Por Fuerzas Nueva Tenemos También A Luchi Oración Por Salud De Sanidad Tenemos También A José Luis Que Se Reconcilia Que Bueno Gloria al Señor En Esta Hora Felipe Pizarro Oración Por Salud Por Melania Carmen Sosa Por El Carmen Martínez Por Salud Felicita Al Predicador Anónima De Loíza Que Rompa Todas Las Ataduras Verdad De Su Sobrino En Esta Hora También Nelly De Loíza Salud Sanidad Hijo Este Señora Francis Cruz Por Cobertura Para El Hogar Y Su Familia Paulina Santiago Salud Empleo Para Su Hijo Luz Mercado Cobertura De Protección Nilda Salud Sanidad Mental Paz Del Mundo Mercedes Carolina Oración Por Misionero Marta Rivera Por Salud Zoraida Pide Por Aníbal Operación Otra Marta De Río Piedra Por Salud María Santa Por Sanidad Eduardo En Esta Hora Javier De Río Piedra Se Reconcilia También Esta Noche Rosa Por Fortaleza Y Salud Noemí Por Dolor De Caderas Marta Rivera Por Esposo William Evelyn Por Un Hogar Juan Lebrón Por María Ayala Hermana Romero De Loíza Por Familia Y María San Juan Por Paz En Esta Hora En El Hogar Así Que Vamos En Esta Hora Aunque El Pastor Hizo La Oración Vamos A Hacer Una Oración En Esta Noche Presentando Todas Estas Vidas Así Que Te Invito Extienda La Mano Para Acá También Dice Rodrígue Por Hijo Familia Y Hogar Y Usted Puede Escribir Al 654 7 300 Nuestro Hermano Efraín En Esta Noche Puede Apuntar Las Peticiones Para Llegar A Orar Por Usted En Esta Hora Así Que Yo Quiero Que Usted Cuando Niño Yo Me Acostumbraba Y Vean Esos Hombres De Poder Esos Hombres De Dios Que Decían Pon La Mano En La Radio Pon La Mano En El Internet Pon La Mano En La Radio Y Escúchanos Yo Te Con La Mía Y Vamos Orar Tú Que No Estás Viendo En El Internet O No Estás Escuchando En La Radio Si Tú Que Estás Encamado Que Tienes La Radio Ahí A La Cabecera De La Cama Y Pasan Los Días Y Pasan Y Sientes En Una Agonía Total Pero Dios En Esta Hora Quiere Traer Consuelo Y Fortaleza Para Ti Dios En Esta Mano En Esta Hora Y Clamemos Al Cielo Padre En Esta Hora Te Damos Gracias Gracias Por Esa Palabra Que Traiste En Esta Noche Gracias Por Tus Siervos Dios Mío Gracias Señor En Esta Hora Porque Sabemos Que Se dio Edificación Este culto En Esta Hora Señor Allá La Distancia Más Allá De Los Barrotes Padre En Esta Hora Más Allá Que En La Tranquilidad Padre En Esta Hora O Tranquilidad De La Casa O Padre En Esta Hora Señor Yo Envío Tu Palabra Dios Mío A La Distancia De Restauración De Fortaleza Y Sanidad A Todo Aquel Enfermo Que En Esta Noche Necesita Un Milagro Señor Que Necesita En Esta Hora Un Milagro De Sanidad Padre Señor Te Pedimos En El Nombre De Jesús Padre En El Nombre De Jesús Que Esta No Pase Inalvertida Señor Y Pueda Ver Tu Gloria Señor Que Hoy Puedan Ser Abiertos Sus Ojos Y Hoy Pueda Ver Un Nuevo Día Más Hoy Pueda Ver Señor Tu Presencia Y Sentir Tus Caricias Aquel Que Anhela Sentir El Espíritu Aquel Que Anhela Señor En Medio La Prueba Le Antarse En Esta Hora Yo Sé Que Tú Estás En Control Mira Aquel Matrimonio Señor Te Pido En El Nombre De Jesús Aquella Batalla Señor En Esta Hora Padre Se Siente Sin Fuerza Pero Tú Estás En Control Aquella Madre Que Clama Por Su Hijo Señor En Esta Hora Confinado Te Pido En El Nombre De Jesús En Esta Hora Padre Tu Presencia Tu Presencia La Compañe La Covije Aquellos Que Tienen Familiares Hospitalizados En Esta Hora Con Una Enfermeda Padre Te Pido En El Nombre De Jesús Señor Sanidad Para Ellos Señor Sanidad Para Ellos En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Amén 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 Gloria al Señor Que Bueno Verdad En Esta Noche Más Jueves Más De Jueves De Fuego Gracias Verdad A Nuestro Hermano Jueves Esa Palabra Poderosa En Esta Noche Por Haberse Dejado Usar Por El Señor Dios Bendiga A La Agrupación A Joniel También Esta Hora Verdad Dios Bendiga Y Ha Sido Algo Tremendo Una Noche Preciosa Así Que Te Haber Haber La Repetición De Este Culto Y Todos Aquellos Que Quieran Siguiendonos Verdad A Toda La Programación De Faro Santidad TV En Esta Noche Luego De Este Programa Te Así Que A Continuación De Este Programa Usted Lo Va A Ver Si Usted Quiere Siga En La Programación De Faro Si Es De Bendición Suscribase El Canal De Youtube Si Es De Bendición Siga Aportando A Faro Si Es De Bendición Siga Regando La Voz Para Que Podamos Llegar A Más Vida E Impactar De Una Manera Otra A Cada Persona Que Necesita Esa Palabra De Dios Porque Para Eso Dios Llamó Para Eso Dios Nos Llamó Para En Este Último Tiempo Poder Seguir Predicando Las Buenas Nuevas De Salvación En Esta Hora Así Que Te Invito A Que Te Unas Con Nosotros Y Seas Parte De Esa Gran Bendición Amén Así Que En Esta Hora Nos Despedimos Nuevamente Dándole Gracias A El Pueblo Que Sino Con Nos Y Tenemos Tradición El Próximo Jueves Si El Señor Así Lo Permite No Sin Ante Acordar El 6 De Noviembre Este Sábado Próximo No El Próximo Estamos Verdad Con El Culto Verdad Aquí En Los Estudios De Faro Santidad Donde Va Estar Desde Nuestro Hermano Desde La República Dominicana El Pastor Michael Carpeadosa Va Estar Con Nosotros Va Estar La Agrupación Chamayín La Agrupación Giovanni Si Va Estar Con Nosotros Miguel Ramos En El Culto Veo El Tema Dios De Poder Y Milagro Así Que Te Invitamos Para Que Estés Con Nosotros Ya Está Todo Coordinado Para Que Te de Una Goza Tremenda En El Espíritu Ese Próximo 6 De Noviembre Estés Presencial Compartiendo Con Nosotros Donde Vamos Estar Toda La Seguridad Posible Pero Obviamente Sobre Todo Lleno Del Poder De Dios Amén Así Que Te Invitamos Para Que Estés Con Nosotros En Miami Información Llama 787 654 7300 Si Quieres Que Este Ministerio Siga Hacia Adelante Puedes Aportar A Traverse 787 248 8066 Así Que Gracias En Esta Hora Oramos Y Nos Despedimos Padre Te Le damos Gracias Gracias Por Este Culto Gracias Por Los Recursos Que Permitiste En Esta Hora Gracias Por El Pastor Caraballo Gracias Por Todos Aquellos Señor Que De Una Otra Manera Han Servido Señor Adancier Señor En Esta Hora Que Se Ha quedado Con Nosotros Señor Y Cada Uno De Los Recursos Señor Que Vinieron En Esta Hora Padre Te Pido Por ello Te Una Cobertura Señor En Esta Noche Señor Y Gracias Padre Señor Ahora Señor Nos Vamos Aquí Nos De Tu Presencia Guíanos De Nuestros Hogares Con La Bendición Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Amén En El Nombre Dios Te Bendiga Te Guarde Y Hasta La Próxima Lleva a tu Concierto Faro de Santidad Iluminando Bendición En Medio De Las Tinieblas